Muy buenas tardes, ya estamos listos para esta segunda mitad El encuentro de Comanches contra Pulitos en la categoría de juvenil AA Le recordamos el marcador, 7 Comanches, 0 Pulitos Vamos a iniciar el tercer cuarto Listos, el número 28 Emiliano, número 13 Max Para recibir la patada de Ticot, número 76 Parte de Pulitos que realizará la patada Listos Tenemos una patada al centro Tomada por Remillano, número 28 Dispansar Detenido La yarda 35 Número 70 Pulitos entregará la primera ofensiva del equipo de Comanches Le damos los embustes por parte de los coaches de ambas escuadras Que nos presentan en esta segunda mitad Tienen un buen regreso 20 yardas 15 yardas Parte de Emiliano Doble gemelo Cuervo de David, número 5 Un escape A Richard Deja ir fuertemente Saqueado por el número 24 Un buen avance de 5 yardas Entrará la segunda oportunidad Un doble gemelo Hombre en movimiento Armando Tienen una patada directa con el número 11 Por Pablo Recuerda el balón Recupilado por Pulitos Teniendo un buen avance por el centro Tienen un buen avance por el centro esta es una mitad del equipo de politos en medio campo la yarda 49 de su campo los corredores a los cambios de corabaco ahora es el número 24 vamos a crear una carrera se la deja el corredor número 4 a la directa esta tenía la Inespirus perdiendo media yarda en el estilo de politos y le cae al corredor el balón número 24 el hilo que me encanta el torero de Vencido de Covaches como estamos por Vash número 99 cumpleaños de yardaje 10 yardas para una tercera oportunidad de Higardo por 20 por avanzar ¡Gracias! ¡Gracias! Este es de Comanche. 28 de Miliano, número 13 Max. Recordamos el marcador. 7-0, favor Comanche. Tercer cuarte. Tanto 8 minutos y medio. Matada, que es tomada por parte de Max. El detenido Número 10 Carbolitos Inmediatamente avanzando Dos, tres yardas Max con un poquito de problema en la recepción Ahí entrará La ofensiva de Comanches En la yarda 23 Doble gemelo Solo corredor Duy número 26 Coreback David número 5 A las señales Echa para atrás Tiene un mapa Un scout de cinco yardas Ya no la hace completo Ahora la segunda oportunidad Las mismas diez yardas para avanzar Crips del lado izquierdo Cambia de formación Corredores Pablo y Duy Juega de engaño de directa José Flá Hace un buen corte Un buen bloqueo De número 28 Buena jugada por parte de Pablo Gran jugador Se desquitó del balón suelto Muy motivado Por cierto Fue su cumpleaños De Pablo Cicchini El día 12 de octubre Igual le mando un beso Un abrazo Muy especial Tenemos un hombre Un jugador lesionado Por parte de Politos Primero y diez Con este avance de Pablo Un engaño De una poder La fullback sale a pase De una poder Que va a ser el día 16 de octubre Noviembre en el Club Comanches, a favor de pedir informes al número 5581-01-7006. Con todo gusto les compartimos la información, llamado a todos los Comanches de todas las generaciones para festejar los 45 años del club. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Una carrera por parte del número 26. DUI. Ay. Vamos a ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!